Grumetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Genshin Impact y esta vez os traigo noticias que a mí personalmente me encanta, me encanta que Ollovers haga este tipo de cosas y estamos hablando de un nuevo evento que va a haber en la versión 4.8, o sea, después de Clorinde, donde viene Emily, que por cierto, más tarde tendréis un vídeo con las habilidades de Emily, ¿vale? Que ya han salido la Elemental, la Ulti, más específicas y mejor aclaradas de lo que estaban en el vídeo de ayer, así que suscríbete y vele dejando un like para que YouTube te avise de que se viene el nuevo vídeo. Dicho esto, vamos a ver de qué trata este nuevo evento y de lo que se desbloquea con el nuevo evento, que es lo importante de esto. Y es un nuevo evento permanente, o sea, que estará para siempre en la versión, a partir de la versión 4.8, donde será algo parecido a lo que tenemos del teatro, lo que va a venir en la 4.7 del teatro, el nuevo contenido Endgame de Genshin Impact, pues va a ser un apartado dentro donde tendremos personajes limitados. Esta vez, en la 4.7 tenemos X personajes, por la 4.8 tendremos Diluc, Kirara, Ningguan, Kiki y Jin. Además, ¿qué pasa con estos personajes? ¿Qué van a consumir, vale? O sea, va a haber una tienda donde consumiendo llaves que podrás obtener en el teatro de fantasía, que es el nuevo Endgame, ¿vale? Esas llaves que tú consigas, vas a poder usarlas para este nuevo evento, ¿vale? Para hacer estos desafíos con esas llaves, es parecido a lo que tenemos ahora mismo con las diarias, cuando estás haciendo diarias y de todo, te dan llaves que sirven para desbloquear las misiones legendarias y encuentros con personajes, las citas. Bien, las recompensas que esto va a incluir, este nuevo modo de juego, van a incluir nuevos efectos visuales para los personajes cuando se estén moviendo por el mapa. Simplemente la imagen que veis en la miniatura es la misma que ha puesto aquí Kovac, es simplemente una referencia que veis que, por ejemplo, no es una animación, ¿vale? Esto no es la animación que vas a desbloquear, pero es un ejemplo que, por ejemplo, cuando Jelan utiliza la elemental, que se vuelve como invisible y va como corriendo, es su animación. Pues pasaría algo del estilo, no que se vuelvan transparente ni nada, a lo mejor Kiki va por ahí saltando mientras corre y dando vueltas, ¿vale? En vez de simplemente correr. A eso es a lo que me refiero y eso a mí me encanta, ¿vale? Va a haber, como digo, nuevas animaciones para moverte que se desbloquearán en este nuevo modo de juego que no te tienes que preocupar porque va a ser para siempre. Las restricciones de este evento es que vas a tener que ser AR35, que yo creo que casi todo el mundo que me está viendo ya es 35, y haber completado 6 fases del nuevo teatro de fantasía. O sea, si en la 4.7 ya has hecho 6 de estas fases del teatro de fantasía, en la 4.8 tendrás desbloqueado automáticamente este modo de juego, este nuevo evento ilimitado, ¿vale? Permanente, para siempre. Además, esto trae algo malo y es algo que ha estado dejando la gente mucho de lado, yo por lo menos, y otra mucha gente, lo sé. Hay otros que no, que lo tienen al 10, pero para poder hacer y desbloquear estas animaciones necesitaremos usar nuestros propios personajes, o sea, si tú no tienes a Diluc no podrás conseguir esto, ¿vale? Si no tienes a Kirara no podrás hacer esto. Por cierto, Kirara la regalarán de todos modos en la versión 4.8 con un nuevo evento, ¿vale? Ahí toma, noticia acá. Si no tienes a Ningguan, pues no podrás hacer esto. Además de tener los personajes, tienes que tenerlos a nivel 90 y tener su nivel de amistad al 8 al menor. Si no, no te podrás usar ese personaje en concreto para hacer este desafío, porque supongo que el modo de juego será de la siguiente manera. Yo escojo, por ejemplo, a Diluc, ¿vale? Si lo tengo al 90 y nivel de amistad 8, me saldrá iluminado para poder escogerlo, y una vez que yo lo he escogido, tendré un desafío de combate con Diluc, otro, por ejemplo, con Ningguan, separados, donde cuando vayas a la tienda, o si hay tienda de esas recompensas, podrás escoger esa nueva animación. Ya se está acercando algo más, lo que dijimos hace muchísimos años cuando empezó Genshin, de los bailes y todo eso. Y ya os digo, a mí me mola muchísimo que Ollover se esté teniendo estas ideas. Obviamente aquí nos dicen que este modo no va a dar ninguna protogema, no va a haber recompensa en absoluto, pero igualmente prefiero, antes de que me den 60 protos o 100 protos, que me den estas animaciones que seguro que están chulísimas y que le eche, te duran para siempre, ¿vale? Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo, recordad que otra vez, más tarde, subiré otro, así que deja un licazo, nos vemos en la próxima, y yo, ho, yo, ho, la botella de Run.